Contento, contento de estar nuevamente acá en Colombia, disfrutar del fútbol colombiano y pues son experiencias que se viven por fuera y bueno, tiene uno que seguir madurando y le ayudan a uno hasta en la vida personal y bueno, esperemos hacer las cosas bien acá en Medellín y ojalá sigamos cosechando triunfos y títulos. Decidimos con mi familia, lo hablamos, quisimos venir acá a un buen club, una gran hinchada y bueno, fueron varios días analizando y hasta que tomamos la decisión de venir acá. Estamos ahí porque la liga en Arabia terminó hace un mes, estamos de vacaciones, igual siempre uno se mueve por ahí, pero pues obviamente ya llevamos un tiempo largo sin competencia y bueno, estamos ahí adaptándonos, haciendo los trabajos de preparatorios y bueno, estar a punto lo más rápido posible. No, no creo, ya creo que en estos momentos estamos, como te dije, poniéndonos a punto ya unos días y ya para estar disponible para lo que el profe me pueda usar ya. No, siempre donde uno llegue siempre va a ser una responsabilidad grande porque obviamente es el trabajo de uno y tiene que asumirlo como tal, con gran responsabilidad. Con el grupo, la verdad que es un grupo maravilloso, grandes jugadores, un grupo muy unido y bueno, esperemos hacer las cosas bien acá. Vengo a aportar lo poco, mucho que he aprendido en todos estos años y bueno, esperemos que sigamos acá haciendo las cosas bien. El profe, no, la verdad que pues lo poco que lo he venido tratando es una gran persona. Primero que técnico es una excelente persona y ya en los futbolísticos es una persona que es muy bien preparada, sabe mucho sobre el tema del fútbol y bueno, viene a aportarle mucho al fútbol colombiano y a Independiente Medellín. Sigan apoyando como lo han venido haciendo siempre, el equipo los necesita, como dice uno por ahí es el jugador número 12 y no, de mi parte voy a darlo todo como siempre ha sido en todos los equipos donde he jugado, a darlo todo, a sudar esa camiseta, a hacer las cosas bien y ojalá vengan los títulos para esta hinchada que la verdad se lo merece porque es una gran hinchada. Hay mucha expectativa en el hincha Independiente Medellín para esta temporada con Alfredo Arias, el técnico Independiente Medellín, un técnico que la verdad ha caído bien entre la hincha del poderoso de la montaña, un técnico que le gusta jugar bien al fútbol, que ha caído bien en el grupo, que hablan de la buena persona que es. Por eso para el partido de mañana ya se han vendido 12 mil boletas, se esperan que lleguen al menos 20 mil personas para este partido entre Independiente Medellín y San Lorenzo. Falta obviamente que se venda en el transcurso del día de hoy y mañana porque hasta ayer fue la venta para los abonados con un precio y ya a partir de hoy un precio diferente para el hincha común. Sí compañeros, Carlos Alejandra, siguen ustedes con más información y acá estaremos pendientes de todo lo que pasa con el Medellín y con los equipos antioqueños.